Bueno, tenemos aquí un giro plata, pollón, 413 gramos, está blanco, tiene el estampado en la ala bastante bien, tiene un poquito de blanco en el pecho, nada del otro mundo, pero está muy muy bien el pollito, tiene buenas colas, miren sus guías, aún no están bien curviadas, pero están bien, el giro plata pues se caracteriza por el blanco completamente, su bolilla, sus baterías, su estampado en la ala y la tonalidad de negro que tiene, está muy muy bonito este ejemplar, vamos a ver al rato si gana algo, estamos en la categoría de pollones,